¡Oli! ¡Soli, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu inocente amiga. La dinámica de hoy es anécdotas con suegras o suegros del horror. Tipo cuando ustedes conocieron a los padres de su novio o novia y la pasaron como el tuje. Ustedes mandaron sus anécdotas a djfaranachorra.com Yo elegí las mejores y ahora voy a reaccionar. Vamos con la primera, señor director. Hola, Mariano. En el 2009 conocí a mi Nacho en un boliche. A la semana estábamos de novios. Yo era del interior y me vine a estudiar a La Plata. Él era de Beriza. La primera vez que fui cenamos en la casa de un amigo y después nos fuimos a su casa. Vivía con su madre. Ella dormía y nosotros hicimos el fiki-fiki. Me desperté como a las 12 del mediodía. Él no estaba en la cama. Le mandé un mensaje y me grita desde la cocina ¡Salí! ¡Mi vieja ya sabe que estás! ¡Nos escuchó anoche! ¡Ay! Pero además no me grites eso. No me grites. Decí, ¡Salí! ¡Mi vieja ya sabe que estás! ¡No hace falta! ¡Nos escuchó anoche! Martina, no sabés la vergüenza que tenía. Salí y la saludé. Nos sentamos para almorzar. Vi en el medio de la mesa una fuente enorme de papa, huevo y mayonesa. Ellos se sirvieron. Yo me serví un poquito y empezaron a comer. Yo todo ingenuo esperando y pensando ¿En qué momento sirven la carne, el pollo o la milanesa? No Martina, ese era todo el menú. Papa con huevo. Pasaste vos en el 2001 y dijiste, cheno da. ¿Por qué me pegaron un palo a mí, chicos? Déjeme en paz. Déjeme tranquilo. Déjeme hacer bullying. Jamás comí tan lento como ese día. Además, papa y huevo. Es una comida muy ingrata para una comida con la sola la primera vez. Es tipo que medio que capaz después querés seguir haciendo el fiki-fi con tu novio. Hice una comida muy pesada, muy pesada. Jamás comí tan lento como ese día. En eso, ella me ofrece vino. Lo acepté y era vino caliente. Lo terminé y me siguió sirviendo. Terminé con un pedo y vomitando en la cocina. Las dos papitas con huevo. Todo en el piso. Me llevaron a acostar casi en pelotas. Y ella lavándome la ropa para más tarde volverme a un colectivo. Igual era una genia, mi suegra. Pero yo la pasé como el tuje. Ay, no. La papa, los huevos, los platos, los vasos. Es que cuando sos chico, además vos vas a las casas de tus chongos. Siempre viven con los padres porque son chicos. ¿Se acuerdan el que les conté que me dijo que le rayaba el muñeco? Ese, antes yo había ido a su casa. Vivía, tipo, en la loma del tuje. Y vivía con la madre. Con la madre y con, tipo, creo que tenía una hermana o algo así. Con la abuela. Una abuela vieja, pero a punto. Vieron que sí. Ay. Y además cada vez que entraba, la abuela estaba en silla de ruedas. Y él me hacía saludarla. Y era como, no me hagas saludar a la lisiada. Que además no se me había ni cómo saludarla, ¿viste? Porque no sabes cómo decirle, hola, hola abuela, ¿viste? No es mi abuela, esta vieja de mierda. No sé, mi abuela está muerta y no me tocó fumar. Y la tenía que saludar a la vieja y medio que le tenía que hablar un poco. ¿Por qué están pidiendo ban, chicos, a Musu Francisco? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sigo hablando hasta que no dije qué dijo. Hola Martina, cortá el stream. Ay, tío, es una per... Chicos, por favor, están resensibles. Además paga la plata. Yo saben que si paga la plata un poco, un poco me la banco. Musu Francisco, ridículo. Claro, se aprovecha Musu Francisco que paga la plata. Pero te voy a las pagas hace un mes, Musu Francisco, ¿eh? Así que, ojito, 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 ¿eh? Que el próximo mes ya te da la suscripción y sabes cómo te baneo. Y me acuerdo que íbamos a hacer el amor a su pieza que él estaba en el piso de arriba. Y ni siquiera podíamos hacer el amor porque yo no me podía... No sé, me ponía ties al monico porque él no me gustaba. Era rarísimo. Él era muy feo, pero feo de una forma que no me gusta. Y además era muy raro. Yo en esa época me estaba dando con papota. ¿Cuándo? No. Entonces yo estaba así. Estaba como cuando me daba con papota, pero no en esa época, ¿no? Hace 20 años. Yo tuve varias etapas que me di con papota. Y el chabón era tan raro porque se me ponía atrás mío y me tocaba los músculos. O sea, literal. Era una larva que se me... Además una larva como muy fofo, muy cuerpo, muy deforme. Y se me ponía atrás mío y yo como estaba boca abajo, con capaz un brazo así, me quedaba como el músculo, digamos. Ay, ella, tan musculosa. Bueno, pero me estaba dando con papá. Entonces el chabón, yo veía que mientras me apoyaba, yo sentía a sus monitos así tocándome el músculo. Entonces imagínense cómo me la bajaba. O sea, pero era como... Además me hacía así, me tocaba... Ay, basta de tocarme el músculo, por favor. Entonces claro, yo no me gustaba, entonces no me... O sea, no sé si soy gráfico con esto. No pasaba esto porque tenés que estar quente para que eso ocurra. Y después me acuerdo que la madre capaz nos gritaba tipo, chicos, vengan a comer. Y es como... Y el tipo estaba atrás mío tocándome los músculos así, por favor. Y una vez, me acuerdo, porque yo fui varias veces a la casa de este chabón. Una vez yo estaba encima de su muñeco, de vuelta, froti froti, porque no pasaba nada. O sea, porque a mí no sé ni por qué estaba con el tipo porque no me gustaba. Y la vieja que tenía Alzheimer, la abuela, se confunde de puerta. Porque la vieja estaba en la pieza de al lado. Y se ve que arriba, en el piso de arriba estaban las habitaciones. En el piso de abajo estaba el living. Al lado de la pieza del chabón estaba la vieja. Y abre la puerta nuestra. Yo encima del tipo así. Ay, no, 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 baby, no, baby. Y el chabón gritando, sale, sale. Y yo agarrando las sábanas, cubriéndome los peces. Una vergüenza. Y además después de eso teníamos que seguir. Viste que decir, ¿cómo seguís después que me vio esta vieja? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Porque tenés que seguir. Igual me digo que cuando sos joven, viste, no te importa que vos seguís. Show más gobon, tipo de así. A la vieja le di el espectáculo de su vida. La vieja se hizo la que tenía Alzheimer. Usted no tiene Alzheimer. Vieja, vieja chusma, vieja morbosa. Además no quedé a estar dado en cerrar la puerta. Sí, cierra en cámara lenta. Dale, vieja, cerrá rápido. Esta vieja quiere ver. Veganancia dijo algo. Yo la veganancia saben cómo la leo porque veganancia acá. Lo que sea que diga veganancia yo lo voy a leer. Una vez mi suegra en un cumpleaños y su familia me dio una cebolla cruda para comer porque era lo único vegano. Me puso el plato con la cebolla y me dijo, desabrida en el oído. Situación cumpleaños, todos comiendo y a mí me dio una cebolla cruda. Ay, no. Pero ¿por qué te haría...? Además, ¿qué tiene que ver que seas vegano con...? O sea, aunque no seas vegano, ¿qué le tirarías a alguien? ¿Un pedazo de carne crudo? Ponele, ¿no? Haceme la cebolla, ¿viste? Haceme un salteadito. Además, tipo, la gente no vegana también tiene cosas en la heladera. O sea, no es que solamente tienen carne en la heladera. ¿Tenés alguna verdurita o algo? Bueno, mezclame dos verduras y tirámela. Simplemente no me tires el pollito. Siguiente anécdota. Cuando yo tenía 17 años, me puse de novia con un chico. Él era muy, muy pobre y vivía en una casilla que no tenía ni puertas. Tenía cortinas. Obvio, en el medio de la villa. Cuando conocí a mis suegros, todo bien. Su mamá era súper ignorante. Escribía mal y no podía hilar una idea. Ahí está. Además, pobre. Claro, está bien. Bueno, capaz no tenía plata para educación. Y el padre era un caracúlico tremendo. Ay, ¿qué palabra caracúlico? Me da como una palabra muy marixa, ¿no? Que era caracúlico. Tipo, ¿qué edad tenés? 17 años no tenés. Para decir caracúlico, debes tener 50. El padre era un caracúlico tremendo y alto maltratador. Al tiempo que me puse de novia, al padre de mi novio le diagnosticaron una famosísima enfermedad que comienza con C y termina con CER. Yo pensé adentro mío. Ahora que el viejo este está enfermo, va a empezar a ser más bueno. Pero no, Martina, el viejo se puso más HBP que nunca. Es que claro, es que el viejo enfermo siempre, yo también me pondría más HBP que nunca. ¿Qué más bueno? ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo te hago limpiarme el horno? Cómo me c***o encima. Trataba a todos de bolus. Y no nos dejaba ir al baño a hacer pipí. Siempre decía que había algo roto y que, si quería, podía salir al patio. Tipo, a mear, como un perro. Era tan malo que te juro que le pedí a Dios que se lo lleve. Era un parto ir a la casa de mi novio. Tras que la casa era una pocilga y había un olor a tu muerte terrible, te tenías que fumar al viejo este que andaba con cara de tuje por todos lados. Le pedí mucho a Dios que se lo lleve. Ay, pero, ¿cómo le pedís a Dios esas cosas? Pero Dios es bondad. O sea, no me imagino vos rezando, Dios, que se muera. O sea, no. Eso, a Diosito no. Eso, a la muerte. No sé. Le pedí mucho a Dios que se lo lleve y por suerte tardó cuatro meses nomás. Ay, mirá, Dios te hizo caso. Pobre mi novio, pero te juro que fue un realivio. Tanto fue el alivio que a los dos meses la mamá de él ya tenía uno nuevo. Vieja, p***. No esperó ni a que se enfríe el cuerpo. Yo estaba feliz de la vida, no te voy a mentir. Ahora podía dejar de hacer pis en el patio como un perro. Agrego contando que mientras el viejo estaba enfermo, nos fuimos todos a Santa Teresita para que él esté unos días fuera del hospital. Ni bien llegamos, se empezó a quejar. Nos decía, ustedes son unos egoístas hincha pelotas. Me traen a este lugar de mier para romperme los huevos nomás. Si me voy a morir igual, literal. La madre de mi novio y mi novio lloraban. El hermano del viejo también. A mí me decía la pendeja metida y Faraona Johnny quería estar ahí. Ay, no. Pero también a Santa Teresita, chicos, lo llevan al peor lugar del mundo. Yo también te iría lo mismo, ¿eh? O sea, si yo estoy a punto de pasar al otro mundo y me llevan a Santa Teresita, pero ¿qué me están castigando? O sea, llevamos a un lugar más lindo. Además es re deprimente. Ay, no, no es por valer a Santa Teresita que es hermoso. Pero es re deprimente. Es como, ¿y cuál fue el último lugar? Santa Teresita. Ay, no, no. Prefiero, llevame a otro lado. Lleva a un casino. Lleva al bingo San Justo. La paso mejor. Un 10 al viejo. Sí, ¿sabés qué? Sí, sí, un 10 al viejo. Además, ¿por qué no te dejaba ir al baño? Vos te decían, anda al patio. Anda al patio, nenita. Porque además, claro, que el baño no funciona. No tiene sentido que no te dejes ir al baño. Lo amo. Ese señor te odiaba. Claro, te hizo pasar las becaín. Vos tampoco se afabas mucho. Vos rezando, si tu novio sabe que vos rezabas para que el padre se petisuis. O se está enterando ahora. Porque además fuiste muy específica. Yo no sé si hay muchas historias de gente que el suegro la hizo salir al baño a hacer pis. Me parece que si tu novio llega a ser farafán, ojalá que no lo sea. Eso es lo único que te digo. Porque imagínate enterarte vos que tu novia hasta rezó. Rezó mucho tiempo para que tu viejo... Qué pesote, ¿eh? Una noche salgo del trabajo y me quedé a dormir en lo del chongo que vivía con su mamá. Al otro día me iba directo al trabajo. Me iba a bañar. No había llevado ropa. La vieja a los gritos me dijo. ¿Vos trajiste bombacha, nenita? Le dije no. La vieja me dice. Yo te doy una nueva. No da para andar con olor a papo. La vieja me dio un conjunto hoy que ella no iba a usar porque era transparente y no daba a andar en titas así frente al hijo. Ni un filtro a la suegris. Te dio un conjunto transparente. No, pero un día para la vieja. Pero esta es la mejor sogra del mundo, chicos. La consigna era la peor suegra, no la mejor. Pero esta suegra, por favor, la quiero tener yo. Además, con ese olor a papo, no vaya. Y era la primera vez que la conocías. Tipo, señora, no me diga eso. Además tengo olor a papo. ¿Se huele? Tipo, me está durmiendo el olor a papo. Ay, a mí me pasó una vez con alguien que la madre tenía conjuntos así, tipo, transparentones. Que viste cuando decís, ay, por favor, señora, no tenga esos conjuntos. O no se pavonee delante mío porque es muy una situación. Ay, ¿sabes lo que me pasó hoy? Hablando de eso. Salgo a tirar la basura. Yo siempre salgo, nada. Salgo como estoy vestida. Y hoy justo me terminaba de bañar porque llegaba de Crawford y salí desnuda. O sea, no en muñeco. Salí con boxer. Salgo y justo sale Nelly del departamento. ¡Aaah! Y encima yo traté de hacer, como, aquí no está pasando nada. Como, traté de generar la situación más natural del mundo. Como, tipo, sigo caminando hasta el tacho de basura y tiro el coso. Y Nelly hizo así, yo, hola Nelly, ¿cómo estás? Tipo, ay, Dios. Y yo con... Además, me puse un boxer apretado bien lascivo que me marcaba el pito de viejo que tengo, tipo, chiquitito de dos centímetros. Pero con un culazo, un culazo tengo. Qué incómodo. Pero bueno, bad timing Nelly. Sí, Nelly no se lo olvida más. Nelly va a aprender a mirar por la mirilla antes de salir a tomarse el ascensor. Esa mujer, pobre, no gana para disgustos. Yo una vez estaba con este chabón, que tenía la madre, que siempre andaba en ropa interior, pero además tenía el papo peludo, pero con ese pelo que era peor que... Tenía poco pelo largo y estilo virulana. Entonces, vos veías la bombacha así, que además era un papo medio estallado porque era como... Entonces, claro, el papo ese estaba... La bombacha estaba pidiendo por favor. Entonces, el papo estaba muy en primer plano, muy grande. Los labios era una cosa que parecía que me iba a comer directamente. Yo no podía parar de mirarle la con*** encima. Qué culo. Yo no podía parar de mirarle el papo porque era... Es tan horroroso que es fascinante. Es medio así, es como la fascinación del horror. Porque estaba muy en primer plano. Como era transparente, se veía todo. Y vos veías que por los costados de la bombacha le salían los pelos del virulana. Y eras como... ¡Ay, Dios! No puedo parar de mirarte el papo. O sea... Y además después de eso tenía que ir a hacerle fiki-fiki al hijo. ¿Cómo hago, señora? Pero me lo está poniendo muy difícil. Por más yo no podía sacarme la cabeza de ese papo. Tipo, estaba capaz saltándole encima al chabón y yo de repente aparecía el papo de la mujer. Tipo, todo con los pelos así estallado. Con ese papo exigido. ¡Free papo! Por favor, ese papo está pidiendo libertad. Así empiezan las por***. Claro. Ay. Pero además la mujer siempre estaba así. Y me acuerdo que una vez que estaba en la casa del chabón, la mujer se sienta en el sillón con nosotros. Tipo, a mirar tele. Viste cuando decís, señora, ¿cómo está vestida? Porque además también, así como abajo, arriba también era transparentón. Entonces el patipezón. No, no. No, baby. No, no, baby, baby. No, baby. Papo afro. Sí. Era papo afrodescendiente. Suelta de papo. Hay que hacer una suelta de papo ahí. Por favor. Por favor. Puedes llamar a la policía. Acá tienen un papo secuestrado. Hay que liberar a este papo. El pibe miraba eso todo el día. No, el chabón se lo tomaba medio natural. Y como no me decía nada, yo tampoco le podía decir nada. Pues si él no me dice que es raro eso, yo no se lo puedo decir. Porque quedás vos como... ¿Me entendés? Es como entrar a una casa donde hay olor. Y vos decirle, che, qué olor. No le decís. Si tu novio no te dice, discúlpame el olor. Vos no le decís nada. Por favor, ese papo. Era el papo queriendo escapar. Estoy comiendo. Bueno, estas no son horas de comer. Además, si ya todavía no aprendieron. Que no hay que comer y mirar mis videos a la vez. Bueno, mal por ustedes. Martina, yo salía con un chico y la mamá para su cumpleaños me trajo una bolsa de Juanita Jo. Famosísima marca de cartelas, billeteras, etc. Y yo creyendo que me iba a regalar algo de ahí. Cuando abro la bolsa no sabés. ¿Había tuppers, Martina? Sí, tuppers. Pero ni siquiera eran de tupperware, por lo menos. No, eran los que comprasen el semáforo. La miré con cara de tuje y siguió como si nada. Estuve más de una semana con cara de ojete porque fue el peor regalo de mi vida. Claro, es que iba al ojo. Pobre, pobre la mujer. Es que la mujer era como mi madre. Vieron que guarda las bolsas caras para hacer regalos. Pero el tema es que la bolsa cara para hacer regalos. Cuando el regalo es una baratija. Lo primero que uno piensa cuando ve la bolsa cara es que lo que hay en su interior es de esa marca. Y después que te regalen a más tuppers. Es muy regalo de madre eso. Es muy de señora. ¿Por qué un ser humano regalaría tuppers? Salvo que me digas que te mudaste y es tu mamá. Pero digo, pero si no es tu mamá y no te mudaste. ¿Por qué me regalarías un tupper? Y vos un poco desagradecida también. Porque es como, pone otra cara. Y además después de última te puede caer medio raro en el momento. Pero por un tema de expectativa realidad. Como, uy, esperaba esto y era otra cosa. Pero después cambiame la cara, ya está. Tipo, salí de ahí. Yo salía con un chico muy mayor y me llevó a la casa de sus padres. La madre me empezó a hacer preguntas sobre toda mi vida. Pero el chico había mentido sobre mi edad. Pues yo era menor. Así que tuve que ir mintiendo en el momento sobre mi edad. Si no, no daban los números de los acontecimientos de mi vida. ¿Qué estrés que sufrí? Pues burra para matemáticas. Qué paja eso, ¿eh? Yo me acuerdo que una vez estuve con un chabón que a él le gustaba la gente como más de su edad. Él tenía, ponele 30 y yo tenía, no sé, 23. Entonces yo le tuve que mentir y decirle que tenía 27. No le puede decir que tenía 30 porque no me lo voy a creer. Pero 27. Vieron que hay edades que 23, 27. Podés tener unos 27 muy mal llevados. Pero claro, el tema que ahí me modificaba todos los años. Entonces el año que fui a la secundaria y el tipo re hablaba de eso. Bueno, y la secundaria, ¿en qué año te recibiste? Y todo era, no era solamente el año de nacimiento. Tenés que calcular todos los años de todo. Mi vieja en verano se viste con playeros de playa en casa, pero sin nada bajo. Y viene el novio de mi hermana y ella así vestida. Lo peor es que mi hermana no le dice nada a mi vieja. Qué vergüenza. ¿Qué es un playero? ¿Qué es un playero? ¿Aparta? ¿Playero? ¿Ropa? No, me salen unas cosas que no creo que salen. No, me salen cosas. Ropa mujer. No, ¿qué es un playero, chicos? Nunca escuché el término playero. Ah, tipo un vestidito que haga un pareo. Las madres son muy del pareo. Son muy del vestido de playa porque es muy cómodo. Es el vestido de Homero. Es el vestido de Homero cuando engordó mucho más, ¿acuerdan? Para faltar al trabajo. Debe ser muy cómodo. A mí me encantaría ser mujer para ponerme esos vestidos. Cuando conocí a mi suegra fue en Navidad. Estábamos todos sentados en la mesa comiendo y no sé por qué, pero salió el tema del momento que mi novio dejó la teta. Y a él no se le ocurrió mejor idea que decir todavía sigo tomando. Y ella lo empieza a cagar pedos diciendo que no daba. Ah, tipo chiste. Y antes de irse ella dijo, bueno, tampoco tiene tanto. Diciéndolo por mí. Gracias, señora. Es un momento que te salvaré por siempre. No. Encima la vieja aprovechó para tirarte un palo a vos. No. Tampoco tiene tanto. No tiene tanto como yo. Vieron cuando la madre se pone a competir con la novia. Pero que además vos pensás, pero mamá, ¿por qué me estás comparando esto? No te quiero chupar las bupies. Vija competitiva, pero competitiva y morbosa y sucia. Porque además le genera al hijo el pensamiento. Porque es imposible que vos no te imagines. En el momento que tu hija te dice eso, vos te estás imaginando chupándole las bupies a tu madre. O sea, es imposible no imaginártelo. Si yo les digo en este momento, imagínense chupándole la p*** a sus padres, los que me están mirando. Se están imaginando todos esos. Un segundo se les cruzó por la cabeza. Es imposible no imaginárselo. Entonces cuando vos me hagas eso, dale mamá. No me generes esta imagen espantosa que no quiero tener. La verdad que no me quiero imaginar chupándole las tetas. Gracias. Basta Martina. Bueno, perdón, perdón. Sí, sí, se los dije. Perdón por cagárles toda la tarde. No tengo papá. Bueno, mejor. Ana, la sacaste barata. Mi suegra es grandota y caderona. Y me dice, nenita, tenemos el mismo cuerpo. Mi hijo eligió como mamita. ¿Y yo qué? No me hago la pampita, pero nada que ver. Mi novio me dice, ¿qué te dijo? Le cuenta y se da vuelta y le dice, ma, estás mal. Pero es que además, ¿por qué le dirías eso a la novia de tu hijo? ¿Por qué te estás sexualizando a vos misma? Es como, no te sexualices, mamá. Porque vos y yo nunca vas a tener nada. Somos madre e hijo. ¿Por qué estás poniéndote a la altura de una persona con la que yo tengo relaciones? Porque es como, elegiste igual que tu mamá. ¡Ay! Esto me hace automáticamente imaginar que estoy fiki-fiki con vos, mamá. Son peor que el señor curita. Sí, esto pasó el señor curita y dijo, che, no da. Dija incestuosa. Mi mamá cuando conoció a mi cuñada, lo primero que le dijo fue, ¿por lo menos a veces bar mates? Oye esa anécdota y nos acordamos con mi cuñada. Ay, pero ¿por qué le dirías eso? Mi novio es del interior. Bebíamos juntos en Cava. Tragedias familiares de por medio, él empieza con ataques de pánico. Para ayudarlo y acompañarlo, viaja su papá a Buenos Aires para quedarse unos días. Apenas llegado, lo llevamos a merendar y volvimos a nuestro depto. Mi novio propone que los tres miremos una película que tenía ganas de ver hace unos días. ¿Qué película? Nymphomanía, de Lars von Trier. Como muy bien lo describe su título, se trata... Ah, claro, porque no sé de qué trata, pero si se llama nymphomanía. Más, ¿por qué verías esa película con tu suegro? Como muy bien lo describe el título, se trataba de una adolescente de 14 años, nymphomana que no paraba de fiki-fiki a troche y moche con cualquiera. La película no ahorra sutileza. Todo más que explícito. En una pausa para hacer un té, en la cocina, le pido que... Pero es que, ay, chicos, ¿paramos a hacer un té? O sea, qué raro. En la cocina le pido que por favor cambie. Que no da estar viendo esa película sentada al lado del padre en el sillón. Pero el padre dijo, terminémosla, que quiero ver el final. Ay, ese viejo morboso. Ay, no, qué asco. Pero es que... Porque... No, 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 baby. No, baby, baby. Otra película. Veamos Titanic, no sé. Para mí, una película para ver con los ogros tiene que ser tipo una comedia romántica. Lo más light y lo más cero controvertido del mundo. O sea, no me pongas una película de Isaac. O que en algún momento empiecen, tipo, medio que arranca una orjita o algo. No, 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 baby. Pero no quiero ver eso con mi suegra. Con mi suegris. Porque además se da toda una situación de silencio. Que es la misma situación que se te da cuando vos estabas... Tipo, cuando vos eras chico y estabas viendo una película con tu mamá. Y de repente la película se torna, pero re triple X, que decís, no, 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 baby. Y vos y tu mamá, en ese momento sacarlos así. Como tiesos mirando la película porque ninguno de los dos sabe qué hacer. Pero los dos están con un nivel de incomodidad tremendo. Hasta que alguno salta y dice, bueno, ¿cambio? Sí, sí, cambia, cambia. Pero ¿por qué harías eso a propósito? Digo, una cosa es que te caiga la película que no te esperabas. Que el loco por Mary en algún momento, tipo, empieza. No sé. Tipo, te confundiste, viste. El loco por la p***. No, mamá, era loco por Mary. Vieron que siempre las películas por p*** tienen como su... Tipo, Titanic, Titanic. Titanic, ha llegado el momento de decir, opama. Opama para ustedes, opama para mí. Opama para todas esas suegras y suegros tan bellos que nos han tocado en esta vida. Y si tienen anécdotas de suegras o suegros del horror, tipo, que conocieron o que... O lo que sean, como estuvimos hablando. Pueden mandar sus anécdotas a djfaronachorra.gmail.com. Yo voy a elegir las mejores y voy a reaccionar. Bellos míos, los amo mucho. Y nos vemos mañana, si... El barba quiere. Los amo. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela Te seguiré, te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré, te abrazaré Yo sé que sí La, 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 la